Si has estado buscando cómo tener un glow up, puede que el primer paso sea hacer una rutina detox y de reset. Si es así, este video es para ti. Hello, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, el video de hoy es la rutina que yo utilizo para hacer un reset completo cuando quiero empezar a generar cosas diferentes. Y como sé que en este momento del año tenemos un mood donde estamos tal vez un poco más dispuestos a acercarnos más a esa versión que queremos de nosotros, seguramente varias de estas cosas las puedan empezar a aplicar en su rutina también para estar alineadas con sus sueños. Ya hemos hablado varias veces del orden y aunque sí, a veces ordenar parece abrumador, podemos dar pequeños pasos diarios para que ese desorden no se sienta tan grande. Así que lo primero que yo trato de hacer siempre que puedo es tender la cama para tener el espacio adecuado y propicio para hacer journaling. Oigan, esto lo pueden hacer en cualquier momento del día, sin embargo, la sensación que me da hacerlo en la mañana es que puedo empezar el día como realmente quiero porque si no me estoy sintiendo del todo bien, simplemente lo escribo y me permito ver otra perspectiva de las cosas que en mi cabeza se ven más grandes y más malas de lo que realmente son. Así dejo de estar tan embotellada y me es más fácil percibir las cosas por las que puedo agradecer. Y algo que me he propuesto hacer es no ver el celular mientras como, oigan, yo tenía este hábito y no me daba cuenta porque lo hacía en automático, creo que me perdí el momento de disfrutar lo que estaba comiendo y siento que también esto hace parte de comer de manera consciente. Oigan, ya bañada, ya peinada, me puse un outfit que me encantó y ahorita les muestro porque estoy cómoda pero me siento muy bien. Y a pesar de que hoy va a ser un día donde nos vamos a dedicar a organizar y a limpiar y hacer otras cosas, no quiero solo dejarme de lado y dejar las cosas que me hacen sentir bien conmigo. Y parte de eso es hacer mi rutina de skincare y arreglarme un poquito. ¿Recuerdan que antes les hablé de priorizar cómo te gusta verte? Bueno, puedes hacer esto todos los días. Es un paso súper grande para empezar a fomentar el autoestima. Y para el maquillaje no quiero producirme demasiado, quiero algo que sea de cinco minutos y ya, solo para vernos como más despiertas, más radiantes. Y si se dan cuenta tengo pequeños brotecitos, pero tampoco tengo el afán de taparlo ni nada de eso. Siento que me salió demasiado blush, entonces lo voy a poner también un poquito en mis párpados. Y así quedaría un maquillaje de cinco minutos. Oigan, mi intención no era tapar los granitos, pero siento que como me salió mucho blush, se camuflaron y no me voy a quejar por eso. Yo nada más con esto ya me siento como radiante, despierta, como... Y ya estaría. Ahora, la situación de la cocina es esta. Si le estoy honesta, estos son de los espacios que más me abruma ordenar, pero tengo mis técnicas para que sea más fácil, así que se los voy a mostrar. No sé si recuerdan que habíamos hablado de lo importante que es tener un tiempo para hacer algo que nos haga sentir satisfechas. Algo que hagamos netamente por satisfacción personal, por pasar un tiempo con nosotras mismas. Y justamente para cultivar este hábito, hoy quiero aprovechar que vi una receta en TikTok, porque me parece que es un snack perfecto. Lleva arándanos, yogur griego y un poquito de chocolate. La cosa es que tenemos que dejarlo congelar, entonces lo voy a poner a hacer para que mientras se está congelando, nos pongamos a ordenar el resto de cosas. Y hay algo que a mí me parece que ameniza a cualquier momento, y es hacer las cosas que te gustan viendo tu película o serie favorita. Oigan, yo hago esto todo el tiempo, cuando me maquillo, cuando voy a arreglar la casa, lavar la losa, como que siento que esto me da un espacio de confort que amo. Y encontré el truco que te va a ahorrar horas cuando estás buscando una peli o serie, para que así no tengas que cambiar de servicio de streaming, hasta aburrirte para encontrar lo que quieres ver. En Prime Video ya puedes encontrar otros servicios de streaming, donde con un solo usuario y contraseña, puedes acceder no solo a la librería de Prime Video, sino también a la librería de Bigs Premium, que tiene contenido exclusivo como Ana de Nadie y El Sabor de la Navidad, o Paramount Plus, donde encuentras Top Gun Maverick, Special of Lioness y otros servicios más. Oigan, yo soy fan de ver películas, mientras hago mi rutina diaria, y amo que encuentro todas mis pelis y series en un solo lugar. Cada servicio de streaming tiene contenido totalmente distinto. Y lo mejor es que Paramount Plus y Bigs Premium tienen una prueba de 7 días completamente gratis. Y yo de ustedes no me la perdería, así que les voy a dejar el link en la cajita de descripción, para que puedan acceder a su prueba de 7 días gratis. Oigan, ahora sí, con todo completamente listo, ya lavé los arándanos, tengo acá el yogur griego, y ustedes no tienen una idea de lo emocionada que estoy, solo por hacer esta receta necesitamos un bowl. Acá se supone que vamos a mezclar todo, y una bandejita para luego armar las nubecitas. Lo primero al hacer este snack, es que me permite tener una motivación, para cuando termine de hacer esas cosas, que no me gusta tanto hacer, o que tal vez empiezo a posponer. Ok, según yo, esto es suficiente. Ahora sí, teniendo esto, lo que más me emociona, es armar las nubes. Y lo segundo, es que al hacerlo simplemente por disfrutar el proceso, me concentro más en el presente, dejando de lado el resultado, sin importar si quedan bien o mal, y esto me sirve para hacer cada vez más pequeño, ese mal hábito de creer, que todo tiene que quedar perfecto, para que valga la pena. Voy a dejar esto acá, más o menos 15 minutos, mientras me pongo a ordenar toda la cocina. Pero siento que este snack, va a ser como una sorpresa, de mi yo del pasado, para mí yo del futuro, cuando termine de organizar, y sé que me lo voy a agradecer. Hacerlo no me tomó más de 10 minutos, pero me puso de tan buen humor, que vale 100% la pena tener estos espacios, que no necesariamente tienen que ser horas, con que ustedes se dediquen un poquito de tiempo, para hacer algo, que de verdad las haga sentir felices, y satisfechas, es más que suficiente. Miren, me senté a hacer mi lista de cosas pendientes, porque para este detox que queremos, para generar ese glow up que estamos buscando, lo vamos a dividir en tres ámbitos, o tres aspectos. El glow up físico, el glow up de nuestro entorno, nuestro espacio, y el glow up mental y emocional. En la parte de acá, les voy a dejar qué cosas pueden funcionar, y qué acciones podemos tomar, para empezar a generar esos cambios que queremos. Por ejemplo, como yo les dije antes, parte de sentirme bien conmigo misma, es hacer mi skin care, y verme de tal manera, en la que yo me sienta cómoda, y me sienta bien con lo que estoy viendo. Parte de mis avetos, que ayudan a mi glow up mental, es por ejemplo, hacer journaling, o el diario de emociones, que ya lo hicimos también. Y ustedes pueden seguir cualquiera de estos, no a todos nos va a funcionar lo mismo. Ahora, recuerden que les había hablado, del ritmo de productividad, que es entender, en qué momento del día, eres más productivo, para que en ese momento del día, hagas las tareas, que consideras que son más pesadas para ti. Bueno, yo normalmente soy mucho más activo, y productivo en la mañana, entonces vamos a empezar a hacer, las cosas que requieren orden, a nivel de espacio. Y ahora sí, vamos a empezar por la cocina. Oigan, esta es de las partes, que me parecen más caóticas, de la casa. Siento que normalmente tú limpias la cocina, y en dos segundos, es muy fácil, que vuelva a estar completamente desordenada. Pero como les he dicho, no hay espacio, para que fluya energía nueva, si todo está en desorden. Y tengo que ser muy honesta con ustedes, yo no soy la más fan, del acto de limpiar en sí, pero sí me gusta, que cuando voy a cocinar, las cosas estén en orden, y limpias. Lo que hago, para que no me sea tan difícil, justamente como les dije antes, es poner mi serie, o mi película favorita, y solo concentrarme en eso que estoy escuchando. Si bien es cierto que no deberíamos hacer las cosas en automático, y que deberíamos tratar de poner en práctica cada vez, el estar en el presente, para mí es poco realista pensar en que disfruto cada paso de hacer aseo. Pero como sí me gusta el resultado, lo que hago es asociar este momento, a una actividad que disfruto más, como es escuchar mi película o mi serie. Oigan, y esto también me ayuda a no sobrepensar el hacerlo, y por ende, no lo procrastino. Y ahora sí, con la cocina completamente limpia, me puse a derretir el chocolate, que oigan, era mi primera vez haciendo esto, y ya me lo había repetido en la cabeza, no importa cómo salga, te mereces disfrutar el proceso, y no quedarte con las ganas de haberlo probado. En este punto, traté de conectar con mi niña interior, y la verdad es que se sintió muy bien. Ahora, algo que también me sirve para disfrutar un poco más este proceso, entre comillas, y no abrumarme con todo lo que tengo por hacer, es intencionar cada acto de la limpieza con algo positivo. Bienvenidos a lo que debería ser un espacio acogedor, que evidentemente no lo es. He estado posponiendo arreglar esto hace meses, e ingenuamente creo que en estos dos organizadores de Shein, me va a caber todo esto que está atrás. Ahora, quiero decir algo, hay muchas cosas de acá que no uso, entonces seguramente voy a estar sacando. Hay varias cosas que son tops, entonces como jamás las usé, creo que se pueden donar y le pueden servir a alguien. Eso lo voy a dejar aparte, lo voy a meter en una bolsita. Honestamente no sé qué tanto pueda meter acá, pero voy a hacer todo el intento para que esto no se vea así. Miren, justo así es como está esta parte que es donde guardo varias cosas de mi ropa, mi ropa interior, mis medias. Y este es el claro ejemplo de lo que pasa cuando guardas cosas y retienes cosas que crees que algún día vas a usar, pero que pasan meses y eso simplemente no pasa. Ahora, esto aplica para la ropa y para otras cosas también. Y vi que si me tomaba el tiempo de ordenar las cosas con calma, las organicé por colores, iba a poder ubicarlas de manera en la que sí cupieran en los organizadores que tenía. Lo caótico del desorden es que te pone de mal humor. Yo siempre que venía a buscar mis medias o algo que necesitaría de acá, me daba pereza buscarlo y como no lo encontraba con facilidad, eso hacía que se desordenara muchísimo más. Y perdía más tiempo. Entonces sí, esto definitivamente hace mucho lo necesitaba y me lo agradezco. Esta parte siento que tiene que ver también con el detox de espacio, pero está muy conectado con el detox mental. Y es organizar tus redes sociales y el espacio en el cual trabajas. Ejemplo, el computador. Oigan, yo tenía mi computador así, entonces aquí me di a la tarea de no solo organizar los archivos, sino también tomarme el tiempo de estar en redes sociales, pero no para consumir contenido, sino para depurar las cuentas y el contenido que sigo. Simplemente hay cosas que muchas veces no nos hacen sentir bien de redes sociales y no está mal. Así que si en tu feed también aparecen esas cuentas que cuando las ves no te hacen sentir tan cómoda contigo misma, tal vez hacen que te compares con el proceso que estás viviendo ahora, date el regalo de dejar de seguir esas cuentas. Y ya para dejar lista esta parte, quise tomarme un tiempito para hacer lo que sería mi vision board del 2024 y poder ponerlo de fondo de pantalla, porque a pesar de que no creo que esto haga parte de la rutina detox, sí creo que es importante que tengamos un norte y un horizonte para poder luego trazernos metas alcanzables para la vida que estamos soñando. Y así es como quedó y justo así es como quiero que se vea mi 2024. Ahora para soltar y descargarme, creo que no hay mejor manera de cerrar esta rutina que saliendo a caminar, tomando un poquito de sol y cerrar con broche de oro, probando los deliciosos snacks que hicimos en la mañana. Yo los compartí con Juanca, obviamente, porque eran demasiados para mí, igual nos comimos uno entre los dos. Oigan, y esto es lo que me gusta, no quedaron perfectos. Me di cuenta que la capa de chocolate me quedó muy gruesa y aún así el momento de compartirlos fue espectacular y no hubiera podido ser mejor. Y considero que parte importante de la rutina es el descanso. Sin un buen descanso no hay manera de que tú logres retomar energía. Así que yo decidí cerrarla de esta manera. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente espero que te haya gustado mucho y nos vemos en uno próximo.